Este es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Este es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se fue a dormir. Hombre que no quieres ver si no eres en tu ser. Todo el tiempo que perdiste ayer recupera lo pensando porque es hora de que sepas ver lo que pasa a tu alrededor. Este es un silencio que yo hago es un sonido, es un deseo de una voz que tiene mucha sed de una piel que quiere ver el sol. Hombre que no quieres ver ciego, eres en tu ser. Música 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 ¡Gracias! 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 Esto es un silencio que yo hago para despertar el pueblo que se pueda dormir. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se va a dormir Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se va a dormir Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se va a dormir Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo que se va a dormir Y las veamos Es un silencio que lo hago para despertar al pueblo que se va a dormir A ver si habII es un silencio que nos va a dormir Tengo la atención